Buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de la información aquí por las pantallas de C9N. Estamos arrancando siendo 4 minutos de las 20 horas. Estamos en vivo aquí desde los estudios del canal en el barrio Sajón y en la ciudad de Asunción, corazón de Sudamérica. Y estamos arrancando el programa con una imagen que te quiero mostrar. Ponen en pantalla, Adire, 54 Asamblea General de la OEA, Organización de Estados Americanos. Y ustedes saben que esto que están viendo en pantalla es nada más y nada menos el indicativo para que vos puedas usar el baño. ¿Saben lo que es un baño neutro? Baño neutro, neutral, bathroom, bañeros neutros. Señores, trajeron a Paraguay estos baños en donde tienen que entrar de igual manera hombres, mujeres y personas que se identifican con otros géneros. ¿Qué significa esto? Que si vos querés entrar al baño en la asamblea de la OEA, puede ser que te encuentres con una mujer. Vos, hombre, entras para orinar y te encontrás. ¿Por qué? Porque fue una imposición ya otra vez que se dio en el país y nosotros tan gentilmente ya otra vez bajamos la cabeza y aceptamos estas cosas. ¿Saben qué pasó en una asamblea de la OEA en México? Habían baños para mujeres y para hombres y hubo una protesta por parte de gente. Con todo este tema de la ideología de género y todo eso que exigieron que haya un baño neutro, se le habilitó un baño neutro. Bueno, y nosotros acá en Paraguay ni siquiera no tenemos baño para hombres y mujeres y un neutro. No, en este baño se encuentran hombres, mujeres, se encuentran personas que se identifican con un género. Puede ser un hombre que se identifica como mujer, puede ser una mujer que se identifica como un hombre. Y la verdad que, señores, hay que tener muy bien abiertos los ojos cuando se dan estas cuestiones de la OEA en nuestro país. Porque siempre están tratando de imponernos cosas, siempre están tratando de hacer que no nos demos cuenta de cuestiones tan importantes que tratan de meter dentro de estas asambleas. Y acá está una muestra para que vos veas de lo que son capaces estos que vienen con su ideología foránea. Y siempre lo digo yo en todos los medios en donde estoy, en la radio, en la televisión, siempre están tratando de imponernos cuestiones de afuera de nuestro país. Y nosotros en Paraguay tenemos bien definido cuál es nuestro norte, tenemos bien definido lo que somos. Y quiero que la gente, ahora que estamos arrancando el programa, poneme el número en pantalla porque quiero, antes de ir con nuestro invitado, antes de ir al corte y con nuestro invitado, quiero saber qué opina la gente de estas acciones que se están dando en la Asamblea 54 de la OEA en nuestro país, como siempre tratando de ponernos cosas así medio raras, ¿verdad? Y decirte también que siempre sostenemos de las producciones que hacemos nosotros, desde lo que creemos nosotros como paraguayos, que todo este tema que viene, la ideología de género, todo lo que se trata de imponer, viene por los niños. Por eso es que como nación, gracias a Dios, hay gente que está frente a esta asamblea, está con sus carteles, está protestando y hay cosas que de repente vos no ves, pero hay gente que está siempre del lado correcto de la historia. Paraguay es el último eslabón en donde no se permite el aborto, donde no se permite que nos impongan la ideología de género para los niños, que ideología de género para niños es simplemente abuso infantil. Esa es la realidad. Bueno, queríamos arrancar con esto. No sé, Marco, si ya tenemos, diré algunos mensajes para que la gente, hable sobre esto que estamos tocando ahora. Bueno, ahí tenés el teléfono, puedes dar tu opinión también. Nosotros estamos arrancando la información. Hoy vamos a tener de invitado al doctor Luis Arestivo. Vamos a hablar de obesidad a nivel regional, a nivel general, pero yo no quería dejar pasar esto. No quería dejar de mostrarte una muestra más de que Paraguay sigue siendo el último bastión donde hay cosas que no se permiten porque el paraguayo se pone firme, porque si fuera por el gobierno, si fuera por la gente que está arriba gobernándonos, hace rato nos iban a meter un montón de cuestiones por estos préstamos que vienen atados, especialmente de la Unión Europea y de organizaciones no gubernamentales que con el aporte tratan de comprarnos y de incluir cosas que no son y no van a ser nunca de Paraguay. Cuestiones que tenemos bien definidas como nación, como familia, como gente que sabe hacia qué rumbo vamos. Bueno, vamos a hacer un corte y después ya venimos con el doctor Luis Arestivo. Hay mensaje. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a leer los mensajes. Poneme, director. Acá dice, hola, buenas noches. No hay ideología de género, dice este mensaje. Ah, bueno, a mi derecha. ¿Cree que me ponga hacia acá? Bueno. Una vergüenza nuevamente esto de baños neutros. Imagínense ustedes, baños neutros. ¿Quiénes son ellos para venir a imponer otra vez estas cosas de satinada? Y no es solamente esto, televidente. Te cuento que esta es una posición que Paraguay cedió, porque nosotros no podíamos haber plantado y decir, va a haber un baño neutro, pero baño para nene y para nena también va a haber. Pero acá hay gente que agachó la cabeza. Me dicen que el canciller nacional está buscando ser secretario general ante la OEA y es por eso que empezamos a agachar la cabeza en algunas cuestiones. Hola, buenas noches. No hay ideología de género. Hay hombres y mujeres. Así nomás. Los baños tienen que ser separados. Javier de Luque. Toda la razón Javier de Luque nos forma parte de lo que creemos. Y ¿sabes qué pasa? Yo pienso en este tema del baño neutro y me imagino nomás que ha de haber gente que está en la facultad, que se fue para cubrir el Congreso, la 54 Asamblea de la OEA, y que se encuentra, por ejemplo, con un depravado dentro de estos baños. Porque son las mujeres las que quedan expuestas en estas situaciones. Excelente comentario. Nos están haciendo perder nuestros valores. Tratan de imponernos otros valores, pero nosotros no nos vamos a dejar avasallar. Estamos firmes como nación. Fuerza, señor periodista. Estamos con la gente decente todavía. Claro que sí. Paraguay siempre con la gente decente. Otra dice... Suerte que tenemos cabón neutro. Eso es lo único neutro que tenemos para él sacar. A ver, otro mensaje de texto. En vez... A ver, dicen más mensajes. Paraguay, vida y familia. Inder. Acá dice otro mensaje. Hola, Paraguay. Bueno, suerte que tenemos cabón neutro, dice este mensaje. A ver, otro. Hola, Paraguay es soberano, independiente. Dios guarda Paraguay y lo sigue haciendo. Vamos a ver qué mensajes más. El Paraguay no vamos a acatar esta locura de la OEA. Fuera la OEA de Paraguay. Y lastimosamente que con estas acciones que nos hacen ver, es lo que la gente siente. Qué pena, no estoy de acuerdo. Tenemos que prohibir. Corremos peligro las mujeres y los niños totalmente. Ustedes saben que en Estados Unidos, especialmente, donde existen estos baños neutros, entre comillas, se han dado violaciones de criaturas. ¿Sabían que esto ocurre en diferentes lugares del mundo? Ahora lo que va a haber es violación de criaturas y eso se aprueba. Acá no se va a aprobar eso, pero estamos contando lo que pasa en la OEA, en la 54 Asamblea, en nuestro país. Qué porquería quieren meter estas cosas en nuestra nación. Todo el tiempo, señores, quieren meter cosas raras en nuestra nación. Pero nosotros seguimos firmes. Más que nunca vigente las letras del tango cambalache. Baños neutros, déjense de joder en Paraguay. No. A ver, otro mensaje. Nosotros como pueblo no debemos permitir que estas personas nos impongan sus ideologías. Una vez más agachamos la cabeza. Lastimosamente los representantes paraguayos que llevaron adelante este tema de los baños neutros, sí agacharon la cabeza. Pobre los niños, dice este mensaje. Leemos dos más, después ya vamos al corte. A ver qué dice la gente, están lloviendo los mensajes. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Qué vergüenza estos extranjeros querer imponernos. Poneme otra vez el cartel, director, mientras gente envíen sus mensajes. Poneme el cartel, por favor. Ahí está. Señora, vos te querés ir al baño, estás en la OEA. Y este es el cartel que vas a encontrar. Baños neutros. Por ahí, de repente, vos vas a entrar, te vas a estar preparando para sentarte, hacer tus necesidades en el baño y puede venir un depravado sexual fuera de Paraguay. Uno de estos representantes de estos países que promueven el aborto, la ideología de género y te encuentras en el baño. Ponle en la que tu hija está cubriendo como periodista acreditada la Asamblea 54 de la OEA y se encuentra con un depravado, una chica de 18, 19 años. Son los niños, los jóvenes, los que corren peligro. Vamos a ver, dice, yo le llamo ideología de género, pero me imagino degenerado. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo le llamo ideología de género. Hay que llamar a las cosas. Fuerza Paraguay, dice este mensaje de texto. Vamos a ver qué más dicen los televidentes. Y de repente uno tiene que decir estas cosas, porque esto es lo que sentimos los paraguayos. Esta es la realidad. Esto está pasando en nuestra tierra hoy. Y la gente se está manifestando. Somos pro vida y no debemos permitir, dice este mensaje de texto. Vamos a ver qué más va llegando, director, antes de ir cerrando esto para dar paso a nuestros invitados en el próximo bloque. Somos pro vida y no debemos permitir este tipo de tratos hacia nuestro país, dice este mensaje de texto. A ver, otro mensaje. Dios va a bendecir Paraguay si no aceptan la ideología de género, el aborto e igualdad de género. Todo esto está contra el mandato de Dios, dice Eladio Escobar de Coronel Oviedo. ¿Saben qué? Yo leo los mensajes y quiero contarle a la gente que hay cuestiones. Hoy yo tuve en la radio a una invitada de fuera que vino para defender la posición de Paraguay. Hay una colombiana, argentina, descendiente de franceses que vino a explicar cuál es la situación. Hay palabras que se van a tratar de meter justamente en este tema que tiene que ver con la ideología de género y con otros temas que a nosotros nos pasa desapercibido, pero que después, el día de mañana, cuando nosotros queramos ponernos duros, hay cosas que se podrían aprobar. Hay que estar atentos a lo que está pasando en esta Asamblea 54 de la OEA. ¿Sabes cuál es uno de los perfiles que están queriendo meter en esta Asamblea? Una mexicana que trata de formar parte de una Comisión de Derechos Humanos de la OEA que es nada más y nada menos que la proyectista de la ley de aborto que se aprobó posteriormente en México. Ese es el tipo de perfiles que nos están tratando de meter y que nosotros tenemos que ser muy atentos. Buenas noches, nuestras autoridades, sin escrúpulos, sin respeto, sin consideración, con tal de que negocien en detrimento de nuestros hijos. ¿Qué se creen? No permitamos esta macanada. Desde Itapúa la gente está escribiendo. Vamos a ver, dice, Dios libre al Paraguay. Fuera la cultura foránea, no podemos aceptar baño neutro. Fuera a los periodistas que aún se animan a defender la cultura. Ah, fuerza, ahí está. Fuera, escuché. Bueno, fuerza entonces a los periodistas que defienden la posición de Paraguay, porque está una cuestión de Paraguay. Nos va ni mal en el fútbol. Nos va mal en algún otro deporte. Vamos a venir a perder otra vez esto acá en la casa. Estamos jugando de local, señores. Entonces, organización de esta asamblea 54, no podemos permitir. Yo exijo, como comunicador, como paraguayo, que mañana mismo se habiliten baños para hombres y mujeres en esta asamblea de la OEA. 54 asamblea de la OEA hay baños neutros. ¿Qué significa esto, señora? Que se encuentran los hombres, mujeres y los que tienen identificado su ser con otro género. Hombre que se siente mujer, por ejemplo, podría encontrarse con una niña en este baño. Todo depende de los paraguayos. No dejemos esto en vano a defender a nuestro hijo pueblo paraguayo. Muy buen mensaje. Vamos a ver, fuera Santi, si eso pasa, fuera Santi, desde Luque, Dios mío, todos los que están en el gobierno no tienen familia para pensar por la criatura y la juventud. Es lo que nosotros venimos criticando desde hoy a la siesta que nos enteramos de esta situación. Estos inútiles que están en el gobierno no solo se acostumbran a bajar la cabeza por un cargo. Con esto que es impuesto por gente foránea y sin amor, me imagino que quería decir, y yo también creo que forma parte de una imposición que tratan de hacerlo sublimemente. Tratan de meter cositas ahí. Estos inútiles que están en el gobierno no deben agachar la cabeza por un cargo, por impuestos, por gente de afuera. Bueno, a ver, vamos a leer unos cuantos más. Buenas noches. Jamás de los jamases nos van a avasallar. Vencer o morir. ¿Vos sabés qué? Mi señora venía diciendo, camino acá al canal, uno no piensa en los niños mártires de Acostañú, en la gente que dio la vida por esta patria, en la gente que puso los cimientos después de una guerra grande donde las mujeres reconstruyeron la nación. Después de eso, trae la vuelta de la quina guerra del Chaco, nos reventaron por todos lados y esta patria está constituida por hombres valientes, por mujeres que dieron la vida, por mujeres que nos reconstruyeron y nosotros vamos a dejar que nos vengan a imponer cosas. Están todos locos. Buenas noches, mi pueblo querido. Por favor, gente, hay que despertarse y salir en las calles y defender a nuestros hijos y soberanía y mandarle a sus países a estos degenerados. Por favor, tenemos que unirnos, gente, y apoyarle y echarle o apoyarle, no sé a qué se refiere, pero habla de nuestros gobernantes. Me imagino que hace referencia a la gente que permiten que se den este tipo de cosas. Bueno, ha sido mucho plagueo para arrancarle o dos más y nos vamos al corte. Que no vengan nunca más a molestarnos esta gente, que no nos hace falta esa gente, que vengan a imponernos sus pensamientos mediocres. Vergüenza a extranjeros que vienen a querer controlar países ajenos. Le cuento a la gente que nos está viendo que hay extranjeros muy buenos que vinieron a defender la posición de Paraguay. Yo le entrevistaba hoy a una representante de una organización internacional que vino a decir Paraguay se respeta y nosotros estamos con ustedes. Le felicito a los árabes y a los rusos porque en su país no permiten nada de esto. Uno más y nos vamos, director, al corte. Vamos a ver cuál elegimos. Paraguay de Dios dice este mensaje. Muchas gracias. Bueno, cerramos esta parte del programa, pero era algo que no me podía callar. Es una realidad que se está viviendo en Paraguay y Paraguay es vida, es familia, es defender nuestra cultura y es ponerle pecho, es vencer o morir, señores, porque desde todos lados nos atacan, pero no van a poder porque somos una nación bendita. Hacemos un corte y venimos con más de la información. Bueno, seguimos en la información. Quiero mostrarle la pilcha a la gente. Estoy vestido como cada programa por la gente de Canar. Este es el cinto de Canar que vos podés dar la vuelta. Este se cambia, vos agarrás, dar la vuelta y tenés dos cintos. El pullover también de Canar y el saco, evidentemente, siempre vestido por Canar. Toda la ropa. Tenés descuentos muy importantes por todo el mes de papá hasta el domingo. El domingo termina junio y tenés descuentos muy importantes que van hasta el 40%. Tenés un local en Shopping Multiplaza y en Asunción Supercentro, local 161. Vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Arestivo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Súper bien, doctor. Yo estaba viendo el material que vamos a presentar hoy y es más que interesante porque vamos a hablar de obesidad. Y yo le invito a la gente que de repente quiera participar del programa, que quiera hacer sus consultas, que pueda enviar su mensaje vía WhatsApp al número del programa porque te puede ir preguntando cosas. Hablamos de la obesidad, que es la nueva epidemia, doctor. ¿Así es controlado está el tema de la obesidad? Sí, justamente acá vamos a pasar algunas muestras. Fíjate que desde el siglo XVII, justamente aquí hay algunas preguntas que hacen los pacientes con un nuevo paradigma, lo que es, ¿verdad? Desde el siglo XVII se estaba comentando ya que la obesidad era un problema, que se creía que comenzaba en la gente rica de altos tratos sociales, que comían arroz, que comían cereales. Posteriormente fue evolucionando con el tiempo y justamente se muestra que la obesidad y la diabetes podían afectar a la casta rica relacionada con el consumo excesivo de comida, específicamente arroz, cereales, dulces. Esto fue evolucionando con el tiempo, de los cuales fue evolucionando a los años 1800, que decía ya, ya que se decía, bueno, hay que dejar de comer porque ya era un problema. Y posteriormente comienza ya la Organización Mundial de la Salud a decir que era una enfermedad crónica multifactorial compleja que estaba producida por el exceso de ingesta de calorías, por lo cual se dice una epidemia mundial hoy día. Y realmente es bastante, requiere varios tratamientos y generalmente en algunos pacientes está probado que la cirugía bariátrica tiene mayor control a largo plazo y sobre todo hoy día en la remisión de la enfermedad de metabólica como la diabetes y la presión alta. Doctor, la gente que está viendo en su casa y dice que probó todas las dietas, que ya hizo todo, la dieta de la Luna, la dieta de Marte, ya se jugó con todas las dietas que existen y que podrían llegar a existir, y que encima de eso hace mucha actividad física. Hay que explicarle también que la obesidad es un problema genético que viene también como información en los genes de los padres. Eso vos me estuviste explicando también la otra vez en tu consultorio. Son múltiples factores. Hay factores genéticos que uno trae una predisposición a tener mayor obesidad que otras personas, pero tiene mucho que ver el desencadenante, que es el exceso de calorías y la falta de actividad física. No se puede negar justamente en uno del material que está mostrando el director. Hay un material que muestra ahí dieta keto, dieta del huevo, ayuno intermitente. Y generalmente se está probado que estas dietas son realmente parciales, no tienen un efecto a largo plazo, de lo cual lo que nosotros tenemos que trabajar son el cambio de hábitos alimentarios, que la gente pueda dejar las harinas, dejar los hidratos de carbono o controlar con el tiempo y tratar de comer lo más saludable posible, que son las frutas y las verduras. Nosotros somos un país rico en proteínas, que es la carne macuna. Consumir alimentos saludables como la carne magra y sobre todo fomentar la actividad física, que está probado que la actividad física es buena. Tenemos que diferenciar lo que hay gente que dice, yo tengo una actividad física, y otra te dice, yo hago ejercicio, y otra te dice, yo hago deporte. Una actividad física es lo que todos hacemos, caminamos todos los días. Eso no podemos contar como un tratamiento. Tenemos que pensar en el ejercicio que se llama una actividad programada, que aparte de lo que yo camino normalmente, hago 20 minutos por día, por ejemplo, para darme una meta, o muchas veces alguna gente hace deporte, que es el entrenar para hacer un determinado tipo de actividad. Entonces es muy interesante lo que dice acá, el diagnóstico, si es una enfermedad, si tiene consecuencias, si es para solucionar la vanidad, el resultado de la pereza o cuál es la causa. Y también tenemos que entender que hay muchos problemas psicológicos que vienen afectados a esta hora. Tenemos afecciones del pensamiento, afecciones de ansiedad, afecciones de problemas familiares que tenemos en la infancia, que hace que estos pacientes puedan desencadenar su furia en la comida. De esta manera llegan a tener, por ejemplo, 200, 250 kilos. Doctor, y el nivel de vida que ahora tenemos, tan apegado a la tecnología, también hay un condimento especial también, es de que hay inseguridad en la calle, entonces pareciera ser que le encerramos a los hijos en la casa. Yo me imagino, prácticamente tenemos la misma edad, doctor. Antes nosotros todos los días estábamos por la calle, en la cancha, en vacaciones, luego desde que amanecía hasta que oscurecía estábamos jugando fútbol. Eso ya no hay más ahora. Si hablamos de esta epidemia, hay que hacer un paréntesis muy importante y hablar también de la obesidad infantil, que para mí es realmente algo que tiene que empezar a preocupar a los padres y a la sociedad en general. El mundo globalizado hizo muchas cosas que aparecen con la tecnología, que uno tenga la solución a un problema, información en un clic en el teléfono, de los cuales los chicos, al tener informática, están mucho tiempo con el tema de la computadora, con mucha información, con otro tipo de hobby como el play, que hacen que por ahí el tenerlo en las casas creemos que pueda estar más seguro. Y debemos fomentar de vuelta los deportes al aire libre, lo que es el fútbol, el básquet, el tenis, el handball, la natación, que hace que los chicos eliminen su nivel de estrés y de esta manera eviten también estar todo el tiempo comiendo y aparte además tendremos que ver que la comida procesada sea una comida más rápida, es lo que muchas veces los padres pueden hacerlo más rápido, porque tienen que ir a trabajar. Hoy antes había más tiempo que nuestras madres nos podían hacer la comida en la casa, hoy día la mamá y el papá trabajan, entonces hay menos tiempo para poder cocinar a los hijos, entonces comen todo rápido, entonces debe haber un tema también de lo que es la merienda saludable, que eso sea realmente saludable para de acuerdo a las calorías que tenga una sola persona. No podemos comparar a una persona desnutrida con una persona con sobrepeso, entonces no podemos hacer la misma merienda para todos. Tienen que estar evaluados los chicos en forma independiente porque también tienen un determinado tipo de desarrollo de acuerdo a la edad de ellos, no es lo mismo un escolar o un infante que un preadolescente. Entonces hay que comenzar como un problema, como está tratando de hacer el ministerio, como un problema de salud pública y esto, lo decía, se evita solamente con la educación. La educación a los padres, la educación a los chicos es lo que evita que esto pueda progresar con el tiempo. No hay otra cosa que educar, dar charlas, este tipo de información que vos estás dando en el programa en forma constante que solemos dar, de esta manera que la gente pueda concienciar y encontrar una solución que también sea accesible a la canasta familiar y que no sea demasiado caro. Sí, porque es también una realidad que nos topamos. Bueno, vamos a hacer un corte, doctor, y después yo quiero que pongamos nuestro número en pantalla para que la gente pueda ir enviando de repente sus consultas. Ahí me estaban preguntando en el privado sobre el tema de la cirugía bariátrica también, los resultados y cuántas llevaste adelante ya para que el televidente también pueda tener esta opción, porque realmente es a veces la salvación ya para un grupo importante de gente que ya probó de todo. Vamos a hablar de todo eso después del corte, ¿te parece? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte y venimos con más aquí en la información por C9N. Bueno, seguimos en la información y estamos hablando de obesidad con el doctor Luis Arestivo, quien es uno de los cirujanos más reconocidos de la región, no solamente de Paraguay, sino que de todo nuestro continente, incluso está él como siempre representando a Paraguay en los congresos internacionales. Estamos bien, doctor, la gente está enviando sus preguntas, vamos a poner ahí el número de teléfono para que la gente pueda empezar a hacer sus preguntas, porque yo después te quiero preguntar algunas cositas. Doctor, decíme una cosa, el tema del piracaldo entra, o sea, uno puede hacer dieta comiendo pescadito y todo eso, ¿verdad? Sí. Porque vos sabés que hay un Festival Nacional del Piracaldo que nosotros estamos promoviendo cada año y te voy a mostrar las imágenes. ¿Está permitido entonces el piracaldo? Está permitido. Está permitido. Bueno, mira lo que es el evento que se viene próximamente en su cuarta edición. Estamos hablando del Festival Nacional del Piracaldo. Estas son las imágenes que vamos a volver a vivir en la ciudad de San Antonio en su cuarta edición. La presentación diferente de los mejores sabores a través del piracaldo pueden ser los tradicionales. Yo comí sollo de piracaldo la última vez, comí un borí de piracaldo. La verdad que la pasamos muy bien y ya estamos con el organizador de este evento, Marcos González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Agradecido por este espacio siempre. No, por favor. Venimos ya con la grata noticia de que ya tenemos fecha. Hacemos el 4 de agosto en la ciudad de San Antonio, en el mismo lugar, en el previo hotel, muy conocido en la ciudad de San Antonio. Y les esperamos a todas las personas que tengan esas ganas de comer porque realmente mucha gente ya está... Hoy explotó las redes porque hicimos el lanzamiento oficial del flyer, todo lo que es la parte de bases y condiciones justamente para los expositores. Y te comento, hay un grupo de expositores que lo venimos arrastrando desde la primera edición y hoy todo el mundo, yo quiero mi espacio, yo quiero mi espacio. Marcos, yo te quiero pedir un favor. Seguramente en cada programa vamos a estar con la promoción del Festival Nacional del Piracaldo porque yo creo que es marca registrada, se lanzó con nosotros esto acá, ¿verdad? Así mismo, arrancamos gracias al espacio que nos diste acá. Y yo le quiero contar a la gente, Marcos, estaba como muy temeroso de este evento porque la verdad que no es poca cosa encarar algo tan grande y vos estabas solo, Marquitos. Ahí estuvo Cenobra también ayudando, pero no es fácil y salió muy bien. Y yo te pido que le traigas a los que hacen Piracaldo en cada programa otra vez desde el próximo miércoles, a los expositores. Dios mediante, estamos ya en esa carrera y vamos a tener las versiones que este año van a arrimarse a cada comensal que nos va a visitar al festival, ¿verdad? Y muchas sorpresas, muchas sorpresas para todos. Estamos preparando como siempre, ¿verdad? Un lindo espectáculo para los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en las versiones anteriores, en las ediciones anteriores del Piracaldo, ¿verdad? Tenemos lindas sorpresas para ellos este año. Estamos trabajando. Buenos grupos. Sí, sí. Aparte de eso, este año se va a poder meter la milanesa de pescado, por ejemplo. Van a haber algunas variantes ya dentro del menú, ¿verdad? Para poder cubrir toda esa necesidad de toda esa gente. Porque la gente normalmente va en familia, ¿verdad? Hay mucha gente que no le gusta el Piracaldo a pesar de que se va al festival del Piracaldo, ¿verdad? Entonces vamos a tener algunas opciones también que va a ser muy agradable para todos. Bueno, te hicieron medio trampita el año pasado, Marco, porque yo comía ahí empanada de pescado. Es así que está bien. El año pasado no. El antepasado, ¿verdad? El antepasado fue eso, justamente. Pero el año pasado la gente se portó súper bien. La variedad era increíble. Había desde Borí, así como dijiste, el sollo de piraña, ¿verdad? Que le sorprendió a todo el mundo con esa opción, ¿verdad? Y muchísima variedad, o sea, se van a sorprender con todo el arte culinario de nuestros expositores, ¿verdad? Que están ahí. También tenemos sorpresas con los grandes chefs que van a estar participando en esta edición también. Y se vienen grandes sorpresas, Cristian. Excelente. Bueno, Marcos, está entonces el lanzamiento se hizo hoy en las redes. La otra vez estuvimos adelantando algo. Esto se va a lanzar oficialmente en la expo en Mariano Roca Alonso, en el stand de la Senatur. Porque es un evento ya reconocido también por la Senatur, por la importancia. Yo no sé si mandarme la parte, pero a través de nuestro programa hay gente que vio en Estados Unidos esto y que ha venido a disfrutar de este festival. Así que está hecha la invitación. ¿A qué número la gente te llama para ser expositor, para tener ahí su stand? Pueden encontrarnos en las redes sociales como Festival Nacional del Piracaldo y también al 0981-903-160 que es mi número de contacto. Cualquier cosa. A partir de mañana vamos a estar lanzando nuestras bases y condiciones. Se van a poder inscribir a través de enlaces directamente. O sea, todo bien organizado para que puedan disfrutar tanto los expositores como las personas que van a ir con toda la familia a disfrutar de ese evento. Espectacular. Te agradezco, Marquito, productor de este programa y organizador de eventos como este Festival Nacional del Piracaldo. Bueno, doctor, ya que está aprobada esta actividad, vamos a proceder nosotros con el tema obesidad, ¿te parece? Bueno, doctor, ahí yo te pedí que me expliques un poco lo que significaba, dire, tenemos ya en pantalla justamente lo que quería saber, el tema de cómo eran las cirugías bariátricas. Porque la gente está preguntando muchísimo y en esta imagen tenemos qué es una manga gástrica y qué es una cirugía, un bypass gástrico, doctor. A ver si le explicas a la gente estas láminas que tenemos en pantalla. Sí, las cirugías bariátricas se clasifican en cirugías restrictivas que hacen que uno pueda comer menos alimentos, que en el caso de la gastrotomía vertical en manga, una cirugía que funciona mucho en la gente que come mucho volumen de alimentos y ayuda mucho para tener una pérdida de peso de 30 a 35 kilos. Híjole, es mucho. Y sobre todo sostener a largo plazo. Hay una cirugía que hoy día se hace en todo el mundo con buenos resultados porque como el estómago solamente es más pequeño, se puede absorber todas las vitaminas y hay que suplementar muy poco. Entonces es una cirugía que tiene muy buenos resultados a largo plazo. Y el bypass gástrico es una técnica llamada mixta que tiene un componente que el estómago es pequeño y un componente que no absorbe los azúcares. Por eso hace que se pueda curar la diabetes, ¿verdad? Que es una cirugía que remite la diabetes en un 90% y una cirugía con buenísimos resultados a largo plazo y que realmente ha dado muchos beneficios en pacientes que han perdido 80 a 100 kilos. Y sobre todo hoy día la remisión de la diabetes y la remisión de la personalidad. Doctor, y decimos una cosa. La gente me estaba preguntando sobre este procedimiento en Paraguay. Podemos hablar de números, pero yo quiero remitirme específicamente a tu trabajo, a lo que vos venís desarrollando en Paraguay con tu centro de tratamiento de la obesidad. ¿Cuántas cirugías ya has llevado adelante en Paraguay de manga y de bypass gástrico? Nosotros en nuestro grupo tenemos cerca de 500. ¿500? Cerca de 500, ¿verdad? Tenemos que iniciamos ya el 2015 con el trabajo del doctor Luis De Carli, que fue mi mentor quirúrgico en Brasil. A partir de ahí hicimos, tenemos un equipo ya a nivel nacional en Pedro Juan Caballero, en el Hospital San Francisco, en la Fundación de Seguín Ciudad del Este, en el Médica Center Santa Rita y en Encarnación San Antonio de la Tenilla y acá en la Clínica Randall, Instituto Randall. Y tenemos un equipo disciplinario de 50 médicos, nutricionistas, psicólogos, ginesiólogos que trabajamos en prueba del paciente. Entonces, hoy día realmente hemos tenido ya varios que tenemos bastante experiencia en el resultado de los pacientes y sobre todo en clasificar qué tipo de cirugía le vendría bien a cada uno de los pacientes. Doctor, y me preguntan acá si los niños ya se pueden someter a esta cirugía porque hay casos ya de obesidad infantil muy avanzados que de repente ya hasta hacen imposible que la criatura pueda llevar una vida normal. Me estaban enviando ahí un caso de una criatura de 12 años ya con un sobrepeso muy importante. ¿Cómo se encara esto? Porque hay que tener en cuenta que siempre una cirugía es envasiva, por más segura que sea y por más que haya un equipo multidisciplinario, pero también hay que tener en cuenta que este niño a los 18 años va a tener problemas gravísimos de salud. En el mundo hay equipos mundiales que han realizado cirugías pediátricas como ya sea en Dubái, hay algunos grupos en Brasil, hay algunos grupos en Chile. Creo que hay algunos grupos en Paraguay que también lo intentaron hacer, pero realmente la Federación Mundial de Obesidad y Enfermedades Metabólicas dice a partir de 18 a 65 años porque es difícil de repente someterlo a una cirugía o a una criatura o a un paciente preadolescente que todavía no es responsable en el tema de las dietas. Entonces puede tener muchos trastornos conflictivos. Siempre en nuestro grupo recomendamos hacer lo siguiente, nutricionista, psicología e intentar hacer un balón gástrico que es un procedimiento endoscópico que es restrictivo, que le ayudaría a cambiar el hábito de que estos pacientes puedan bajar de peso por lo menos 20 a 25 kilos y tratar de reeducarlos. A partir de ahí, entonces llegando a los 18 años recién plantear, en caso de que tengamos una residua o obesidad, recién plantear una cirugía bariátrica definitiva. Doctor, entonces esas son las opciones para los niños, ¿verdad? Porque adolecen de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y por eso se recomienda, por ejemplo, el balón gástrico. Sí. ¿Usted ya tuvo esa intervención con algún niño en Paraguay? Tuvimos pacientes preadolescentes de 14 a 15 años que intentamos hacer un balón gástrico con pérdida de 20 a 25 kilos y un tratamiento paliativo, pero tampoco podemos someter una cirugía bariátrica a un paciente que nunca hizo una dieta, tiene que haber hecho por lo menos tres meses de dieta y bajo con nutricionista y bajo control médico y un niño requiere toda la paciencia necesaria y muchas veces con encaminarlo con un tratamiento psicológico podemos llegar a un objetivo y probablemente a lo mejor evitar una cirugía. Qué bueno. Doctor, me preguntan también si este tema ustedes lo pueden plantear solamente con una cirugía o si tiene que tener intervención, por ejemplo, una psicóloga, un nutricionista ya después de realizarse la cirugía. ¿Cuándo uno recibe el alta? Porque uno siempre se pregunta, bueno, yo me opero, me trato. ¿Y cuándo es el alta? O acá siempre tiene que ser constante el control. El paciente bariático es un paciente adicto. Ajá. ¿Se tiene que tratar como una adicción entonces? Es una adicción. Ajá. Así como hay un paciente que adicta las drogas, hay otro adicto al alcohol, este paciente no adicta la comida. Entonces estos pacientes requieren un tratamiento preoperatorio antes, cuando ingresa a un grupo de obesidad, tiene un tratamiento psicológico, si hace falta psiquiátrico, nutrición, kinesiología, se opera, tiene tratamiento de vuelta disciplinario y en el postoperatorio nosotros tenemos un seguimiento estricto tres meses más tiene un alta quirúrgica, de lo cual el paciente comienza a caminar solo, pero nunca está alta médica. Es un paciente que siempre, siempre y todo su día va a ser bariátrico y siempre debe controlarse. Bueno, vos sabés que me están llegando demasiadas preguntas, pero tenemos que cerrar esta parte, porque también hay que tener en cuenta de que usted no solamente realiza estas cirugías bariátricas con todo su equipo multidisciplinario, sino que usted capacita también a los médicos que quieran de repente aprender sobre estas técnicas y están con un diplomado. Enviamos el material sobre el diplomado para que los puedan mostrar. Este diplomado que se lleva adelante con la Universidad Unida, que es presentadora de nuestro programa, este es un presentador de nuestro programa y que apoya mucho el desarrollo de los médicos a través de estos diplomados, que es lo que tenemos en Paraguay. Incluso usted de aquí se va al aeropuerto a buscarle a uno de esos disertantes. Ahí llegó nuestro invitado. Ah, llegó nuestro invitado. Ah, acaba de llegar del aeropuerto. Está llegando. Está llegando nuestro invitado de Corrientes. Está llegando de Corrientes. Bueno, tenemos un micrófono. Bueno, vamos a hacerle pasar rápido al doctor porque estamos cerrando el programa. Ahí está el doctor. Esta es una técnica que se aprende con un simulador. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo te bajaste el avión y viniste acá, así que muchas gracias por estar con nosotros acá en el medio, doctor, si pasas. Bueno, este es un simulador, doctor Arestivo. Si le contamos a la gente, por favor, ¿qué es? Sí, este es un modelo de entrenamiento de cirugía de hernia. Acá tenemos un módulo de pared abdominal que se va a hacer el día de mañana. Comienza y termina el sábado con cirugías en vivo que van a ser transmitidas a la Universidad Unida y se va a desarrollar en sanatoria AMSA. Y el doctor Gustavo Esmí, que es un referente en Latinoamérica, jefe de cirugía del Hospital Escuela del Hospital José Martín de Corrientes, un instructor del Centro de Entrenamiento de Corrientes con mucha experiencia, amigo del Paraguay, y nos ayuda mucho a desarrollar este tipo de proyectos. Ahora viene una vez más para la docencia. Y mañana llega el doctor José Herrera de Buenos Aires, que es también nuestro docente. Así que quería que Gustavo pueda contar, que la gente lo conozca, porque viene siempre. Y sobre todo contar también la experiencia de él con lo que es ahora el tema del diplomado y el entrenamiento en cirugía laparoscópica en Paraguay, ¿verdad? Bienvenido, doctor Smith. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como decía Luis, nosotros siempre estamos viniendo invitados por ellos y para nosotros es un honor estar acá. La verdad que en simulación nosotros tenemos mucha experiencia desde el año 98, que hacemos simulación en nuestro centro de entrenamiento, que es uno de los centros de mayor antigüedad en la Argentina. Y ver cómo creció en simulación, gracias al doctor Arestivo y al grupo DC Lab y a la Universidad Unida, el centro de simulación de la misma, de la universidad, es un orgullo y cada vez estamos teniendo más alumnos. Tengo la suerte ya del segundo curso de venir invitado y estamos muy contentos porque hoy ahora también se suman cirugías en vivo, así que va a ser muy provechoso para los alumnos. Y que en los próximos cursos también hay que anotarse para aprovechar esto. Bueno, yo les pido permiso a ustedes para ir con un equipo, con un camarógrafo para poder armar un poco. Hay una historia que la gente pueda ver, porque esto realmente es un orgullo para Paraguay. Que se esté capacitando a la gente, que se esté trayendo estos simuladores, es realmente de primer mundo. Yo creo que no tenemos nada que enviar a la gente de afuera, así que yo quiero poder compartir esto con la gente. Seguramente no va a haber problemas, sí, claro que sí. Bueno, doctor, estamos llegando a la parte final. ¿Algún cierre, algo que le quieras decir a la gente que nosotros no te hayamos preguntado? Simplemente invitarlos a que se anoten en nuestros cursos de la Universidad Unida, del grupo ICILAB, y para que vean la calidad, tanto de las clases teóricas, como también del entrenamiento en los simuladores, que es excelente, y que los cirujanos jóvenes, sobre todo, son los que más provecho le van a poder sacar. Excelente, doctor, Luis Arestivo. Yo creo que Gustavo explicó todo lo que nosotros queremos hacer, y sobre todo, es importante, aparte de operar, es importante también saber transmitir y enseñar qué es lo que estamos tratando de hacer, así que muchas gracias por la invitación y la oportunidad para mostrar esto. No, por favor, gracias a ustedes, doctores, y nos encontramos el viernes, entonces a la mañana nosotros, y le dejamos a la gente con lo mejor del deporte motor, ahora aquí en C9N. Nosotros nos encontramos el viernes, pero con todos los televidentes el próximo miércoles, así que será hasta ese día. Muchas gracias, hasta entonces. Chao.